Amigos y amigas, nos encontramos en la Escuela Normal del Estado de Chiapas y donde hay maestros y alumnos que se dicen afectados. Vamos a platicar aquí con José Antonio Ramírez Díaz, en voz de los profesores afectados. ¿De qué se trata? Porque vemos que hay una lona colgada en la entrada de la Escuela José Antonio. Así es, mira, la problemática de nuestra institución data ya llevamos un año, un año en protesta a partir del cese de nuestro director, en ese entonces el maestro José Luis Nandaria Fernández, sin justificación alguna, sin motivo, culpándolo de brindar educación a los jóvenes chiapanecos. Ese fue su delito, permitir que jóvenes chiapanecos tomaran sus clases. Y ese fue el motivo por el que los cesan. A partir de ese momento, estamos hablando de marzo del año pasado, la planta docente, estudiantes, trabajadores administrativos, empezamos a tomar una serie de acciones como medida de protesta para que se reinstalara de manera inmediata a nuestro compañero. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Bueno, que las autoridades educativas en el Estado, lejos de abonar a una solución, sacan la espada de Damocles y empiezan a cesar a maestros, a expulsar estudiantes, por el simple único hecho de expresar públicamente nuestro sentir y de plantear soluciones formales que permitieran retomar el rumbo en ese entonces de nuestra escuela, el rumbo académico. Pero te quiero hacer mención de que independientemente de las cuestiones y acciones de lucha que hemos aprendido, la escuela no ha suspendido clases. Los maestros estamos dando clases, cuestión que molestó aún más a las autoridades educativas y el resultado es seis docentes cesados, un administrativo cesado y el comité estudiantil seis estudiantes expulsados. Esto por la única razón de expresar nuestro sentir, de elevar la voz de apoyo a nuestro maestro que cesaron, pues el hecho de que pensemos de manera diferente no nos hace malos simplemente como nosotros y el magisterio se caracteriza por exigir justicia. El magisterio, aquí estamos formando los nuevos maestros para la educación básica con valores, que estemos atentos a cualquier injusticia, a cualquier transgresión de los derechos fundamentales tanto de docentes como de alumnos. Todo esto también tiene su origen porque el anterior subsecretario de Educación Estatal, afortunadamente ya no está, Antonio Magdiel Velázquez Méndez, le mandó al director 34 personas para que las inscribiera y le prometía, ya les vamos a dar su matrícula, ya les vamos a dar su matrícula, pero cuando estos estudiantes pasan a sexto semestre y les dicen que no les van a dar matrícula. Y hasta hoy no tienen matrícula. Hasta hoy no tienen matrícula. Ya va en el séptimo semestre. En séptimo semestre. Y es totalmente una injusticia. Tal parece que la autoridad encargada de brindar educación la está negando. Y esto afecta a 34 familias obviamente, a jóvenes chiapanecos, que su única aspiración es mejorar su nivel de vida, estudiar para obtener una carrera y no engrosar las filas de la delincuencia, que son caldo de cultivo para estas filas. Les menciono que instrumentaron un juicio ante los juzgados federales. Se desahogó ya en ocho meses el juzgado federal, el cuarto, ya emitió una resolución y le da indicaciones a la titular de la Secretaría de Educación, le ordena restituir de manera inmediata como alumnos regulares a estos 34 muchachos, puesto que ya estudiaron, tienen calificaciones, tienen beca federal. ¿Esta resolución cuándo se dio? Se dio en el mes de... el 2 de septiembre. ¿El año pasado? Así es. Y lejos de acatar la resolución, donde ya el juez federal lo ordena tajantemente, la autoridad educativa mete un recurso de revisión, y ahí es donde, insisto, tal parece que la autoridad educativa, en lugar de ofertar educación a los jóvenes chiapanecos, se las está negando, transgrediendo geniamente sus derechos fundamentales a recibir educación. Y más aún, el daño económico y psicológico que les pueden hacer, daño económico porque que estas familias, estos padres de familia, ya pagaron renta, los muchachos son foráneos, pagaron alimentación, traslados útiles, la tecnología que es indispensable en este nivel de buquería. Entonces, es una afectación total. Entonces, por eso es la manifestación con la manta colgada, pero siguen trabajando. Así es. En clases normales, estamos cerrando semestres. Correcto. ¿No hay otros planes de movilización? Los estudiantes tienen su propia dinámica de movilizarse, de accionar. Los docentes ya metimos nuestra demanda al tribunal burocrático, porque es sin fundamento alguno. No, no hay, nos están acusando de fomentar la violencia. Cuando la escuela siempre ha estado abierta, lo están haciendo con actas administrativas con testigos de cargos falsos, que también nos vamos a demandar penalmente por falsedades y declaraciones. Y bueno, vamos a demandar también penalmente a la titular de la Secretaría de Educación por acoso laboral, por ser injustificado. Entonces, seis profesores cesados, injustificadamente. ¿Tú eres uno de ellos? Yo soy uno. ¿Quién más? La maestra Mariela. Maestra Mariela. Y buenas tardes. ¿Y quién más? Aquí habían otros dos. El representante de los estudiantes. ¿Y el joven es? El representante de la gubernamental. El estudiante. Oscar Alcasa. Oscar Alcasa. Que también lo expulsaron por hacer una declaración ante un colega tuyo. No, no, pues. Ese es el motivo de la expulsión. No hay otro. No hay otro. Correcto. Es de dar risas. Es... Muy bien. Con una hazaña total. Es una venganza política por no prestarnos a los perversos intereses de Secretaría Lucas. En lo que resta del ciclo escolar actual, ¿qué son ya? ¿Cinco meses? ¿Cinco meses? Acabamos por semestre. El semestre está por concluir. Estamos cerrando actividades. Sabes, el próximo semestre empieza en febrero. Correcto. Pero vamos a mantenernos trabajando bajo protesta. Aunque ya estemos cesados, estamos atendiendo a los muchachos. No los podemos dejar a medio camino. Nuestra ética profesional no nos lo permite. O sea, los seis cesados, los seis cesados siguen trabajando los espacios. Así es. No hay reemplazo. No hay reemplazo. Y no podemos dejar a los jóvenes sin proporcionarles los contenidos que les permitan consolidar su formación académica. Muy bien. Muy bien. Erezco mucho, profesor José Antonio Ramírez Díaz. Muchas gracias. Gracias.